Descarga gratis en la aplicación de Televisintro, disponible para Android e iOS. Hoy quiero hacer público que he tomado la decisión de aceptar ser el candidato. Gracias. Les decía que he tomado la decisión de aceptar ser el candidato de estas dos corrientes del partido, asumiendo que ese compromiso lo vamos a llevar a cabo con altura, con respeto, como debe ser. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle al Congreso Nacional y al pueblo hondureño que en el Congreso ya está una iniciativa ciudadana para ponerle límites a la reelección. Y estoy convencido que como otros pueblos del mundo agotaron ya este debate una vez que su órgano legislativo decidió ponerle límites y en la gran mayoría en los sistemas presidencialistas como los nuestros son nada más de un periodo adicional y punto. Yo creo en eso creo porque también es una posición que mi partido ha llevado al Congreso después de consultarle a miles y miles de hondureños, un millón doscientos cincuenta mil firmas, probablemente más. Por otro lado quiero solicitarle a los movimientos políticos que me hacen el honor de que yo sea su precandidato que recuerden que he aceptado bajo una premisa, quiero dedicarme a las tareas de gobierno. Ustedes serán los que van a llevar a cabo la mayor parte de estas tareas de proselitismo. En ese sentido voy a limitarme lo más que se pueda en cuanto a evitar de participar en temas meramente proselitistas. Creo que son dos movimientos grandes, fuertes, enormes, con una infusión impresionante de nuevos liderazgos que me hacen sentir orgulloso de que este partido se está reinventando y abriendo y tirando puentes con diferentes sectores. Por lo tanto, en mis tareas de gobierno ustedes sabrán que esa es nuestra prioridad. Y como siempre lo he dicho y como me han visto, 24-7 como dicen los muchachos, mi compromiso es trabajar, trabajar y trabajar por el bien de este país que tanto lo necesita. Queremos llevarle dignidad a los más humildes que han vivido en Honduras Olvidadas. Queremos seguir luchando sin descanso contra la delincuencia y construyendo oportunidades para esa juventud que ha vivido en Honduras Olvidadas y que muchas veces se nos van para el mundo criminal porque no encuentran el calor humano de una sociedad que debe de velar por ella. Queremos seguir luchando por la repotenciación de la economía hondureña para que nos genere más empleo, más oportunidades, mejorar nuestros sistemas de servicios públicos, seguridad, salud, en fin, todo lo demás. Y también quiero que me permitan mandar un mensaje lo más claro posible sabiendo que todo el pueblo hondureño conoce cuáles son mis convicciones y cuál es el nivel de compromiso cuando yo me expreso con respecto a asumir una posición. Le voy a pedir que se me queden sentados todos los que están sentados. Ante todos ustedes que hoy están aquí, ante los medios de comunicación, el pueblo hondureño que sé que nos está viendo, ante el mundo que también conoce de estos temas y le interesan lo que pasa en Honduras, y desde luego con mi familia aquí, yo, Juan Orlando Hernández, me comprometo ante el pueblo hondureño a aspirar a sólo un periodo de gobierno, porque creo que así debe ser. Creo que así debe ser, y si no es este Congreso, será el próximo que le va a poner límites a ese derecho del pueblo hondureño, a ese de poder elegir a un presidente por un periodo adicional, como es en la gran mayoría, como es en la gran mayoría de los países. De tal manera que de ahora en adelante entramos en una nueva dinámica, lo que no va a cambiar de mi parte es el trabajo desde el gobierno. Y le digo a la gente de mi partido, reconozcamos que en este país han habido cosas y todavía hay cosas que molestan, que indignan, y que hay que cambiarlas, hay que cambiarlas porque nuestra gente merece vivir detrás. El que sirva en la actividad política debe estar para eso, para servirle a la gente, con pasión, con entrega, sin detenimiento. Yo estoy convencido que Dios trae nuevos tiempos, mejores oportunidades para el país, y seamos lo más humildes posible para poder aceptar que debemos de ser instrumentos de él, y él también es el que tiene las decisiones finales. Así es de que, en nombre de mi familia, en nombre de mis seres queridos más cercanos, aquí estamos de nuevo para enfrentar con responsabilidad, sin ventajas, como debe ser, y que esta sea una lucha cívica. Mi abrazo, mi cariño para todos, un saludo para el pueblo hondureño, y que Dios bendiga Honduras. Gracias.